Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola, amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los dinosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Terosaurios malvados? ¡Oh, qué! ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Amigos, empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¡Cómo se atreven a llevarse a mi familia! ¡No nos desanimemos! ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Piu! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve! ¡¿De quién es esa cola que se mueve allá?! ¡Oh, qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Ah! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! 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 ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Era un mosasaurio, ¿no, papi? Sigamos buscando a tiburón, papá. Veo una cola azul por allá. ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! Es tiranosaurio, el rey de los dinosaurios. No estoy aquí para robar sus huevos. Oh, eres tú, tiburón bebé. Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos. Es peligroso aquí. ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! Gracias, tiburón bebé. Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! Hijo, ¿ya encontraste a tiburón mamá? No, pero descuida, papá. Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca. ¡Oh! Solo son frutas rosas. ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auch! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias amigos! ¡Aquí nos! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! 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 ¡Creo que te lastimaste los huesos! ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Oh! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Wow! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! El hueso de tu ala está fracturado Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias a los nuevos Dalí! ¡Muchas gracias a los juramos! ¿De dónde te duele que te trae aquí? ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando. ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo listo! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Durru, du, du, du! ¡Pierna rota! ¡Durru, du, 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 du! ¡Está sanando! ¡Durru, du, du, du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.